... ...pues estamos hablando de un primer paquete de medidas... ...que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos... ...pone a disposición de las empresas a través de Andalucía Trade... ...con unos objetivos muy claros... ...fundamentalmente es fortalecer nuestro tejido productivo... ...nuestra red de empresas en Andalucía... ...con la idea de que nuestras empresas tengan mayor capacidad... ...seamos capaces de generar mayor empleo... ...empleo además de más calidad... ...que seamos capaces de fortalecer y de favorecer... ...la creación de más empresas... ...y en resumidas cuentas... ...el objetivo es tener empresas más competitivas... ...esto se ve además muy claro... ...cuando estas empresas van a competir a mercados internacionales... ...necesitamos empresas de mayor tamaño y más competitivas. ...pues inicialmente se van a poner a disposición para las empresas... ...dos ámbitos... ...uno es el de desarrollo industrial... ...que va a contar con tres líneas específicas... ...y con un alcance de unos 241 millones de euros... ...y hay otro ámbito que es el de la I más D más I... ...que va a contar inicialmente con 35 millones de euros... ...a disposición de las empresas... ...con un alcance posterior de hasta 105 millones de euros. Las empresas que quieran desarrollar sus proyectos empresariales... ...van a poder encontrar múltiples opciones... ...desde la ampliación de sus espacios productivos... ...desde la diversificación de la producción o establecimiento... ...o incluso la transformación total de su proceso de producción. Igualmente aquellos emprendedores que pongan en marcha... ...nuevas iniciativas empresariales... ...van a poder contar con una línea específica... ...e igualmente también hay una desarrollada para... ...el asesoramiento en la mejora de la digitalización de las empresas. Estas líneas que pone en marcha o disposición de las empresas Andalucía Trade... ...se enmarcan dentro del programa operativo Andalucía FEDER 21-27... ...y cuentan con hasta un 85% de financiación... ...concretamente en la línea de desarrollo industrial... ...las empresas van a poder optar hasta el 75%... ...de los conceptos subvencionables... ...en la línea de I más D más I... ...van a contar con hasta el 50% de los conceptos subvencionables... ...dentro de las bases reguladoras. Iniciamos con este primer paquete de medidas... ...con un montante de 276 millones de euros... ...pero esto se enmarca en un programa... ...más amplio, más completo... ...que la Consejería de Economía... ...Hacienda y Fondos Europeos pone a disposición de las empresas... ...que entre incentivos e instrumentos financieros... ...alcanzará un montante total cercano a los 900 millones de euros". Información elaborada con la colaboración de Andalucía Trade... ...junto de Andalucía.